vivían de toxicro ahí, pues yo no sé, yo me iba a limpiar y no me fijaba en nada, el que llegaba ahí yo no, yo era mi trabajo y de ahí para mi casa. Ok, ella vivía en un apartamento de toxicro, este, usted solamente iba a limpiar. Sí, le limpiaba, le lavaba y cuando ella estaba ahí le cocinaba a veces. ¿Qué tiempo duró haciendo eso? Yo tengo con ella un año. Un año, ok, y cada vez que usted iba a limpiar, ella siempre estaba sola en el apartamento. Sí, ella estaba sola o estaba con la que la masquilla, que es un pájaro que ella tiene, un amigo. Sí, o sea, estamos hablando de Yaili, la más viral, la mujer de Anuel. De Anuel, sí, ella siempre estaba sola ahí y con su amiga que ella tiene, y yo. Ok, ¿y toxicro nunca la visitó? No, porque yo nunca, ni que llegué a ver a toxicro, así no, yo nunca llegué a ver a toxicro. ¿Y cómo usted sabe que esa apartamento de toxicro? Porque ella me lo dijo, cuando ella me llamó, que yo cogí el V, el taxi, me dijo, ven aquí al CRO3, and the toxicro, que yo vivo ahí. Ok. Porque yo de aquí, de Sabana Perdida, yo cogí un V o un Indraide, e iba allá. Y cuando yo venía para la casa, ella me mandaba con el chofer que ella tenía, o me mandaba en un Indraide. ¿Ella le pagaba a usted semanal o mensual? ¿Ella me pagaba a mí quincenal? ¿Quincenal? Y a veces, sí, quincenal, y a veces yo me echaba en una quincena hasta 10 y 11 mil pesos. ¡Guau! Porque yo lo dejaba juntar, porque cada vez que yo iba, ella me daba dos mil, tres mil, dos mil, tres mil, y así. Porque yo le lavaba, semanal, y iba a la casa a ver, dígame. Entonces, ¿a Jardín le iba bien soltera? No sé, porque en vaina íntima yo no me metía, porque yo no sé. Para pagar 11 mil pesos, cuando un trabajo regular cuesta cuatro mil, ¿es porque le está yendo bien a ella? No sé, pero como ella me pagaba al diario el dinero, yo le decía que mejor, para yo verlo mucho, mejor que me lo pague 15 y 30. Porque cada vez que yo iba, ella me daba. ¿Nunca viste a DJ Sammy ahí en el apartamento? No, DJ Sammy, yo no lo conozco. Está mal por cosas, porque nos ha ido un mes. Ni a Meloso, ¿nunca vio a Meloso ahí? No, tampoco. ¿Ni a Químico Ultra Mega? No, es que yo no conozco a esa gente. Solamente por televisión. Ni a Rochi. No, pero yo estoy acá por ver a Rochi, para ver si Rochi me ayuda, aunque sea con cín y madera. Esos son unos habladores estos, porque ellos dijeron que le dieron todo, y usted nunca vio a ninguno de ellos en el apartamento de ella. No, no, no. O sea, ella siempre estaba sola. Siempre estaba sola. Sí, con su amiga, ella estaba, y un pájaro que la masquilla. Ya, ok. El único fue que yo vi allá, fue a Nino Frital y fue afuera, porque Nino, ella le dijo a Nino, le dijo a ella que me llevara para que yo le limpie su apartamento a Nino, que se iba a mudar. Ya. Oh, Nino Frital. Porque yo tengo a tú, yo tengo a tú una foto con Nino, aquí que me tiré. Ok, ¿y cuánto, cuánto más o menos le debe ya el link de servicio a usted? Mira, mi amor, yo no sé por qué es que saque su cuenta, porque yo tengo un año con ella, y como quien dice, yo me echaba veintipico al mes. Ajá. No, pero si ella te llamaba para que le limpiara y te pagaba ella el cash, si ella no te llama para limpiar, ella no te tiene que pagar. ¿Por qué ella no me tiene que pagar? Porque era como un servicio, no era un trabajo fijo que tú tenías con ella, o sea, tú no eras trabajador de ella, tú ibas y hacías un trabajo y se te pagaba y ya. Sí, mi amor, pero oye, yo me iba de nueve de la mañana y salía en la tarde. Es un trabajo, yo me iba de nueve de la mañana y salía en la tarde, entonces el mañuel, el cosa de ella, como el mañuel de ella no es, él me pagaba a mí porque él era la que me pagaba, yo le decía a él, y él me decía, te voy a pagar quince y treinta, para que tú lo veas más. Ok. Que era uno que ella tenía, que le llamaba un Félix, que era el que manejaba todo de lo de ella, de su cosa personal. Félix, ok. ¿Me entendiste? Ya. Bueno, pues está bien, entonces, pues. Entonces, eso, es un trabajo porque a mí me toca por regla, amigo, porque yo hasta hacía esta hora extra. Bueno, pues, ok. Y yo lo que hago es por necesidad, pues yo soy madre soltera de cinco niños. Ok, pues a él, a él, a él, a él, a él video, a tu denuncia, y entonces ella ya se tendrá que comunicar contigo, ok. Está bien, entonces. Sí. 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 Gracias.